¡Suscríbete al canal! Falta en Vido, Federico de Cailiet y Luis Moro. Un descanso, descanso merecido para mi amigo Luis Alberto Moro. Estamos juntos con todos ustedes, para toda la provincia, para 13 emisoras, llegando para hacerles compañías, como siempre, para reflexionar, para pensar un poco en este momento, en este momento de descanso que tenemos en familia, a vos que quizás te tocó trabajar. Bueno, en fin, falta en Vido hasta las 12. Mi amigo es Luis Alberto Moro, lo tengo acá al lado. Está preparado, está ahí, agazapado con el mate entre brazo y brazo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Gracias por compartir nuevamente este proyecto con la gente de Radio M, junto a la gente de Radio M que confía en este espacio. Y gracias a toda nuestra audiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que se está aprendiendo nuevamente para escuchar esta propuesta que, como bien decías, intenta, bueno, debatir y reflexionar acerca de distintos temas que hacen a la vida cotidiana de todos. Estamos con Juan y Santo Pietro en los controles centrales de Radio M y vamos a ir hasta el mediodía. Hoy con un programa, como siempre, con muchos temas, con muchos invitados, con muchos columnistas. En instantes vamos a tener a la diputada provincial Inés Bertero, hablando de un tema que afecta mucho a nuestra región, se puede decir. Sí, sí, porque el tambo, los tambos, generan muchísimo trabajo. Es un resorte de la economía santafesina. La cuenca lechera que tenemos en la provincia de Santa Fe está afectada, sobre todo el sector tambero. Y de este tema vamos a charlar junto a la diputada Inés Bertero, que integra la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Santa Fe, porque hay distintas iniciativas legislativas para tratar de paliar la situación del sector tambero. En instantes estaremos hablando con nuestro amigo Poli Gomito, lo que nos va a traer lo mejor del Sonamos Latinoamérica para este año. Estaremos también con nuestra amiga Chabela Sanutín, del consorcio de La Verdecita, hablando de distintos temas. Y también tendremos una charla muy interesante, que promete mucho con el ingeniero Enrique Martínez. El ingeniero Enrique Martínez, ex-presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Vamos a reflexionar junto a Enrique acerca de estos primeros meses del gobierno macrista. Un análisis de las distintas situaciones que nos depara este nuevo gobierno nacional. Y también estaremos hablando con el doctor Darío Montenegro, en otra de las notas de hoy. Sí, vamos a hablar precisamente acerca de la relación existente entre el cambio climático y las enfermedades. ¿Cómo repercute el cambio climático en las enfermedades en nuestra región, en nuestras provincias, en el país, en Latinoamérica particularmente? El programa está presentado hasta el mediodía, programa número 69 de Falta en Vido, que tiene el momento retro. El momento retro característico, con la música. Llega él, pelos al viento, no es Luis Moro, es Sergio Deniz. Me dijeron que Luis Moro, en su época, ahora te ha retirado, obviamente, hombre de familia, por favor. Tenía el arrastre de Sergio Deniz. No, en mi época tenía pelos, en todo caso. Pero viene ahí, lo ves en el horizonte, como un cable video que viene con sus programas. Bueno, así, Sergio Deniz, para abrir el magazine por Radio M y hacer la compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti, cuando despiertas y me transformo en luz, cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas, asalto a la altura de tu capa, el sol y el negro brillo de tu pelo, que cae en la tibieza de tu espalda, de tu espalda. Yo soy la aventura, y tú la realidad, y tú la ternura. Yo soy la libertad, y tú la esperanza, la vida que te da, si no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor, porque hoy es el día, nuestro día. Te quiero tanto, escondo los secretos de tu cuarto, invito los colores de tus flores, y soy el hombre que te quiere, y quita tus temores, y soy el fuego, que aleja la tristeza del miedo, y cuando tú no estás, oye el silencio, que quiere ser tu voz, para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, y tú la realidad, y tú la ternura. Yo soy la libertad, y tú la esperanza, la vida que te da, si no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor, porque hoy es el día, nuestro día. ¡Gracias! 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 Y ahí estaba, ahí escuchábamos a Sergio Remis, con este Te Quiero Tanto, como lo queremos, a Falta en Vive, como queremos Radio M, haciendo un nuevo magazine, empezando nuestra tercera temporada, y lo decíamos recién, vamos a saludar a un amigo, a Oscar Poligomítolo, que es sinónimo de Sonamos Latinoamérica, y para que nos cuente este Sonamos Latinoamérica, que se está alargando, y que sigue, y que día a día crece más y más, es que nos estamos comunicando con él, como siempre. ¿Cómo estamos, Poli? Buen domingo, buen día. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy buen domingo, ¿cómo va todo? Bien, Poli, bien, bien, bien. Bueno, ¿qué nos depara este 2016, en torno a Sonamos Latinoamérica? Bueno, este año es un año especial, porque cumplimos 10 años con el proyecto, así que, bueno, hay mucha, una agenda bastante nutrida, que va a comenzar, que en realidad ya está empezando, porque estamos vinculando unos proyectos ahora, con alumnos de Escuela Santa Fecina, al Sonamos para los chicos, y estamos perfilando ya el ciclo de, un ciclo de recitales, un ciclo de peña, y bueno, y todas las sedes del Sonamos, que ya son unas cuantas en distintos países, ¿no? Bueno, y con respecto a los viajes, ¿cómo vienen? ¿Ya empieza la gira? Hay unos cuantos, ahora, bueno, la primera sede que se arma es en Chile, así que después viene Perú, está México, tenemos algo ahí ya cerrado para junio en Venezuela, en octubre está Colombia, tenemos el festival acá también en Colombia, en Argentina en octubre, y bueno, una linda punta que también surgió ahora, una posibilidad de hacer una sede del festival, por intermedio de la Secretaría de Turismo, en Canadá, así que estamos con una expectativa muy grande ahí, porque nos han ofrecido un espacio, para armar una sede allá. ¿La Secretaría de Turismo de la provincia, de la Nación? No, 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 la Secretaría de Turismo de... Ay, no se me viene la... Olvidé la ciudad de Canadá, pero es de una ciudad de Canadá, así que bueno, eso es una linda actividad, ¿no? Mirá vos cómo se va expandiendo, ¿no? Sí, recordemos que el año pasado tuvieron una gira por Europa. Claro, bueno, las sedas en Europa ya están consolidadas, digamos, estamos básicamente trabajando en Bélgica, y bueno, y ahora se abre esta posibilidad en Montreal, o la tenía bloqueada. Así que bueno... Sí, acá estábamos tirando ciudades, Poli, decíamos Ottawa, Quebec... No, 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 yo geografiando medio regular o no más. Así que bueno, es Montreal, así que es una linda posibilidad, y sumar a esta idea, ¿no? que es generar redes para que estas músicas circulen, para que haya espacios para oxigenarlas, para revitalizarlas, ¿no? Así que ese es el desafío, y por suerte va creciendo, y va creciendo bien la cosa. ¿Eso en qué fecha más o menos estaría programado, Poli? Mirá, estamos recién haciendo trámites, tratando de ubicar en la agenda, si no es para este año, sería para principios del año que viene, pero bueno, esto también hay que trabajarlo con tiempo, porque se empiezan a involucrar varias instituciones, y hay que asegurarnos la logística, los traslados, y toda una serie de cosas que son bastante complejas, ¿no? O sea que en este momento del año, los encuentra, como siempre, planificando lo que se viene, me imagino que cada inicio de año es así como para poder determinar las fechas, y los lugares que van a visitar, pero también debe haber un momento dedicado a la música, obviamente, a eso se dedica, ¿no? Pero de ensayo permanente, ¿cómo es que están ahora? Mirá, ahora estoy casualmente yendo a un ensayo, porque tenemos, estamos grabando un disco con Mariano Rodríguez, un guitarrista santafesino también, queremos tener el disco para octubre, así que estamos empezando a grabar un repertorio que trabajamos en vacaciones, que venimos trabajando desde el año pasado, estamos invitados a participar a un par de festivales, también que no son del Sonamo, pero que son importantes, festivales internacionales de charango, festivales de guitarra, también en Venezuela, así que hay una extra Sonamo, y como musicalmente también hay... ¿Y qué va a contener, perdón que te interrumpa, Poli, ¿qué va a contener este disco nuevo? Mirá, este es un disco basado casi enteramente el repertorio propio, que tiene anclaje en los cordófonos latinoamericanos, o sea, va a tener algo de ronroco, de charango, de mandolinas, de bandolas, de tiple colombiano, hacer una pequeña búsqueda de colores ahí, ¿no? con estos instrumentos que son tan lindos, ¿no? Así que trabajamos con esa impronta, ¿no? Con una... con algo no original, pero sí auténtico, digamos, de la propuesta, ¿no? No sé si hay música originales a esta altura del partido, pero sí hacer una propuesta personal, desde los arreglos, desde el tratamiento de las composiciones que estamos grabando. Bueno, y hacer esto de Santa Fe, a pesar de que, bueno, ya es una trayectoria muy larga la tuya, muy extensa, me imagino que también es particular. Sí, bueno, uno, bueno, estamos enfocados en varias cosas, ¿no? Pero todas tienen que ver con lo mismo, con la necesidad de, bueno, de abrir puertas a lo que uno quiere, a lo que uno ama, ¿no? Que es la música latinoamericana, con todas sus excepciones, con todas sus complejidades, ¿no? Porque no, no es una cosa muy, a tener así, a la Bartola, ¿no? Hay que estudiarla, hay que dedicarle tiempo, y es algo inabarcable, que es el desafío que tiene también, tratar de meterse en un universo que es tan amplio, ¿no? Esto del disco que, esto del disco que nos comentabas, ¿qué tiempo lleva el tema de la, de la preproducción? No sé si, si se denomina de esa, de esa manera, la instancia en la que te encontrás, ¿y cuándo pensás que, que puede estar el producto final? Mira, ahora estamos en el tramo de grabación, que es los registros, ¿no? Primero se ensaya, se terminan los arreglos, cuando la cosa suena, uno entra al estudio, que tiene también otras dinámicas, ¿no? No es lo mismo tocar en vivo, tocar en tu casa, que estar en un estudio de grabación, ahí salen a relucir algunas cosas, que uno había pasado, había dejado pasar de largo, entonces hay varios desafíos, del sonido, de la técnica, de buscar un estudio que esté acorde, ¿no? A lo que uno busca a nivel de sonido, hoy hay como si fuera, te diría, una especie de, de mito urbano, que es que cualquier músico puede grabar un disco en su casa, porque tiene, su PC y un micrófono, ¿no? Y intentamos darle una vuelta de rosca a eso, y que sea en un lugar acorde, digamos, al sonido que uno busca de lo técnico, ¿no? Y después de otro, bueno, depende del día en que uno se mete a un estudio, si anda o no iluminado, para que las cosas salgan como intentamos, ¿no? El disco intentamos que esté para octubre, para poder presentarlo acá en el Sonamo de Argentina, así que bueno, en eso andamos. Poli, felicitaciones por todos estos proyectos, y bueno, la vamos a seguir aquí en Faltenvido, seguramente, charlando sobre la música popular, tan nuestra, tan necesaria, ¿no? La revalorización de nuestra cultura, a partir de este tipo de iniciativas, así que, mucha suerte en todos estos proyectos, Poli. Bueno, y también anunciarle que en mayo vamos a tener de gira por acá, a un trigo que está residiendo en Bélgica, hace aproximadamente dos o tres décadas, esos son oriundos de México, y van a venir a dar unas charlas, y unos conciertos para escuelas, para hacer recitales didácticos, para las escuelas de la región, así que después los vamos a tener atentos a eso, que va a ser una programación de lujo, porque hay gente que tiene una trayectoria enorme, que han tocado los mejores escenarios del mundo, así que van a estar acá en Santa Fe, ¿no? ofreciendo lo que hacen. Y vamos a estar hablando seguramente al respecto de eso, Poli. Tu próxima escala a futuro, ¿dónde es? El próximo viaje se viene para Chile. Ahí está. ¿Y eso cuándo? En mayo. Bien. Uno, ¿sabés por qué pregunta? No es que me invito de policía, nada por el estilo, ¿no? No lo estoy controlando. Sino que uno no sabe dónde está Poli, cuando uno lo llama para el espacio acá en falta en Bélgica. Bueno, ya sabemos que en mayo va a estar en Chile. Ahí está. Sí, avisa si no lo llamamos nosotros, no hay problema. No hay problema. Abrazo, Poli, abrazo. Abrazo grande y buen domingo. Gracias, che, que la pasen lindo. Ahí estaba, Oscar Poli Gomito, este gran músico santafesino, también contándonos de sus proyectos personales, particulares, y también lo que es el Sonamo Latinoamérica, cumpliendo 10 años en este 2016. Esto es Falta en Vido, estamos arrancando el primer programa de la tercera temporada, con mucho más, después de estos importantes anuncios, nos reencontramos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.